Alcance del riesgo tarifado en riesgos laborales Las prestaciones económicas del sistema de riesgos laborales se relacionan con las consecuencias de accidente o la enfermedad, es por ello que cada consecuencia la ley le asigna en forma proporcional la correspondiente prestación económica tarifada. Si desea conocer más sobre eso, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.